¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenido a mi canal, bienvenido a Pokémon Edición, me agrada Y bueno chicos y chicas, vamos a seguir con el capítulo anterior Vale, como siempre, siempre tiene que parecer eso, la verdad, no sé por qué Bueno, vamos a continuar con el capítulo anterior Ya hemos llegado al pueblo, bueno, no me acuerdo que pueblo era Pero bueno, hemos llegado a este pueblo Hemos vencido, hemos venido a visitar a Blasco que está aquí Está ahí Blasco Y podemos ir a visitar a Blasco y ahora vamos a ir a Artune Que está aquí, que lo dije en el capítulo anterior Antes de terminar el pincel, decidimos entrar Así que vamos, espérate un momentito, no sé si tengo los Pokémon Vale, lo tengo los Pokémon todo bien Un momentito voy a ir a coger directamente a azul Vale, azul, directamente Vale, primero entramos, hay una niebla impresionante ¿Cómo se llama a los hombres que pasan todo el tiempo en las montañas? Montañeros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no llaman a los Pokémon que viven en las montañas? Po-po-que-montañeros What? ¿Pok-montañeros? ¿Qué está hablando este hombre? Pero bueno Es Pokémon Vale Venga, azul, adelante Está a punto de subir de nivel, entonces, perfecto Voy a hacer onda, tren No afecta en serio No me acuerdo de justo a ustedes, si quiero que no me maté a ver, vale Pues entonces vamos directamente a cambiarlo por Alien Vale Ya vale, azul, venga, Alien Vamos O sea, también Alien está a punto de subir de nivel ¡Ostras! ¿Y esto? Vaya a mí ¿Qué dice? Que me ha matado Madre mía Vale, ya me enfadaste Voy a coger mi Pokémon de inicio Pistola a agua Muy eficaz Perfecto Y bueno Acaba de subir Copes Part 2 Y os invito a que lo veáis Está en mi canal Bueno Lo he subido el capítulo 2 Y la verdad es que ha estado muy interesante Os invito a que lo veáis No sé que me está pasando en la delante Que cuando Siempre que queramos Siempre Me pasa algo Yo no sé Tendré que acostumbrarme más Vale Perfecto Muy eficaz Perfecto Debritado Más experiencia Ya vamos a ganarlo ya con esto La verdad Ay, perdón Perdonadme Vale Pistola a agua En serio Golpecárate Pistola a agua Vale Muerto Venga, adiós Ay, Dios mío Que no sé que me ha pasado Vale Perfecto Hemos ganado Sí, sí, sí Que sí Que vale Muy bien Vale Vamos a ir Me he echado afuera Me voy a coger los Pokémon Me he echado a coger los Pokémon Un momento Venga Oculemos los Pokémon Un momentito Rápido Venga Oculemos los Pokémon Antes Que se agobiéis vosotros Bueno No sé Espero que no se agobiéis Un momento Que vaya a coger los Pokémon No me matéis ¿No? Este video es de la media hora O 25 minutos Así Vale Que no Como siempre Obvio de Pokémon Que la verdad Es que me distraen bastante La verdad Es que la serie más larga Que estoy haciendo Por ahora En este momento Vale Vamos Es que Pokémon Nos toca Eh Yo el siguiente ¿En serio tan malo? Al sol Vale Pues vamos a hacer Un ataque rápido Ataque rápido Y Nada Trictor Vale Nada Ataque rápido Muerto Golpe crítico Perfecto Vamos un poquito De experiencia La verdad Que no está Nada mal Vamos Ahí Vale Eh Hay un objeto Aquí En control Enter más Vale Perfecto Tenemos que conseguir Un objeto Algo Es algo Mi novio Me espera Al otro lado Me está Enorme roca Está trabajando En el tine Pero no es Solo para verme A mi No está Haciendo Por el beneficio De todo Es tan Generoso Eh La verdad Pues vale Si eres monenoso Tengo yo Golpe roca Si Tengo golpe roca Así que Vamos a usarlo Puede 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 Bastante Pokémon De mi De mi Masa Así que Un momentito Voy a mirar Un momentito Espero que nos moleste A ver Un momentito Un nido Nada Porque este Tampoco Este Pokémon No me gusta Viajaje Nada Este Pokémon No quiero Nada Desteño Arañazo Que hace esta técnica Vale Nada Esta técnica Que quita vida Vale Pues Vamos Tiene una Nada Vamos a cambiarlo Vamos a ponerlo Eh Espérate Espérate Nada 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 Vamos a usar No Porque tiene Destella Sin que Nada Pues Vamos a cambiarlo Por Unai Vale Unai Venga Cuanta vida Quita Ostras Quita menos La verdad Pero bueno Vale Es de tipo Luisa Así que Perfecto Vale Vale Golpe roca Me ha quitado Mucho menos Pero bueno Va a servir Bastante Sin que Vale Si Lo podemos Partir Toma Wow Ha destrozado La roca Que ha bloqueado El camino Para demostrarte Mi agradecimiento Quiero darte Este mod Vale Muy bien Me va a dejar pasar Este mod Contiene fuerza Ostras Ajá Claro Ahora puedo verte Todos los días Cariño Es maravilloso Anda Ve A descansar Un rato A casa Trabajando tanto Vale Ha trabajado mucho Vale Me parece muy Ostras Fuerza Vale Perfecto La verdad Es que Vamos a necesitar Un pokémon Que pokémon Cristos Vamos a necesitar Un pokémon Sin que Un pokémon Que sirva Para Fuerza Y tal No quiero poner Mis pokémons Esto Vamos a escapar Para no luchar Dale Vamos a irnos De aquí Esto que es La ruta Ya Ostras Si esto No Esa ruta Ya hemos ido What Así que ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? O si no A estas terminales No se se acuerdan De uno de los primeros capítulos Pues pasamos para aquí Dale ¿Vale? ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir para acá ¿Dónde? Tengo que ir Como no me he visto tutoriales Uy 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 Vale Escapate Escapate Sin problemas Ahora salió con más gráficos Más Épico La verdad No sé por qué Sabes Lo gusta Ya sabes Cómo es eso Pero bueno Vale Esta es otra ruta Que nunca me he visto Todavía ¿No? Encontraste más PC ¿Vale? Vamos para acá Mmm ¿Dónde tengo que ir? Hay una muesca de roca Hay una muesca En la roca Se me han caído las gafas ¿Me ayudas a buscarla? No Mmm Joder ¿Dónde tengo que ir? Vale No sé dónde tengo que ir La verdad ¿Cómo se acoge por aquí? Madre mía No sé dónde tengo que ir La verdad Madre mía Hay otro Pokémon Vale Perfecto Siempre el Pokémon No me gusta Vale Vamos a A Huida Huida Sin problemas Vale Perfecto Vamos a irnos ¿Otra vez? Madre mía Otra vez el mismo Pokémon Siempre el mismo Pokémon Aquí Bueno Bueno si os gusta este Pokémon Que lo tenéis en esta cueva La verdad Supongo que ya lo habéis encontrado Pues ya habéis encontrado Pues ya habéis jugado juego de Pokémon Vale Pues la verdad es que no tengo ni idea Dónde tengo que irme Agenda del móvil Mapa de joven Vale Tenemos que ir a Sida A Magona No Si ir a Portugal Bueno Solo a Portugal No me he ido todavía Vamos a ir directamente A la otra ciudad Así que vamos a ir directamente A la otra ciudad Y vamos a ir a coger para abajo Así que vamos Vale Todo el entrenador ya lo hemos vencido Todos Todos Lo hemos vencido Así que vamos a cruzar sin problemas Vale Bueno Malabona No Malabona Ya hemos cruzado A ver Portugal Ah si Portugal lo hemos cruzado ya Entonces vamos a Por aquí Vale El aroma Y la fresa Es casi mágico Tuperifica El cuerpo Y el espíritu Adelante Pokémon A la de una A la de dos Y a la de tres Vale Muy bien Perfecto Vamos a combatir un poco Que tampoco No viene mal Así que pues 6 Pokémon Andi va Pues la verdad es que es perfecto Vale Arion Perfecto Ataque rápido Mmm Si Ataque rápido Mejor Digo el perro Ataque rápido Vale Vale Nada Desarrollar Desarrollo Vale Perfecto El ataque especial Yo creo que el ataque especial No es para los críticos No Creo No lo sé Vamos Alion Dale golpe a roca Vamos Uy Casi lo mata No sé en qué Ataque rápido No Picotazo No Como me lo envenene No me lo Creo que no me lo he envenenado No sé en qué He tenido suerte Creo Vale Golpe roca Vale Perfecto Vamos a conseguir algo de experiencia Nivel 19 Vale Otro Pokémon Vale Vamos a cambiarlo Eh no no Bueno Vamos a cambiar Porque la verdad Es que Necesita un poquito más De entrenamiento Pero este si vamos a cambiarlo Vamos a irnos Por Unai Vale Unai Directamente Ataque rápido Látigo Látigo Ahora cuando termine El combate La verdad es que Los vídeos se me hacen Muy cortes No No lo sé La verdad Bueno Para ustedes Bastante largo Pero para mí La verdad es que Se me está haciendo Súper corto Pero bueno Vale Ataque este Tiro Y tal No sé La verdad Pero bueno Yo no creo que muera No me lo puedo creer Me lo va a matar Tiro y tal ¿En serio que se ha paralizado? No, no Por favor No me lo mates No, por favor Vale Pues vamos a cambiarlo Porque si no Me lo va a matar Así que vamos a sacar El morado Tiro y tal Venga aquí Venga Delante morado Morado Venga por favor No me lo mates Por favor Yo no quiero morir Paralizador Madre mía Tiro vital Perfecto Modificar Vale Un poquito de experiencia Un poquito de experiencia Un poquito de experiencia Para todo el mundo Anion Bueno Para un Pero bueno No Tinieblas tal este Tiro vital Para acá Tinieblas Sopongo que lo podemos Matarlo de un toque No No lo vamos a matar Verdad Profetón Nada Verdad Me la da Es bastante bueno La verdad No es un pokémon Que sean tan malos La verdad Vale Me he vencido a otro Vale Gana experiencia Gana experiencia Vale En serio Otro bien Otro Tanto el mundo Nivel 14 Así que vamos a tener Un poquito de ventaja Creo que si voy bien de camino Espero ir bien de camino Para esa ciudad Ni no equivocarme Vale Perfecto Tengo una ganada de tener vuelo La verdad Es una de las cosas que tengo Sorpresa La verdad Sorpresa Eh Hasta que en el empujón Vale Vamos a cambiarlo Vale Su de nivel Vale Perfecto Sorpresa Etcétera Venga Vamos Nada Es que los combates Pokémon son súper largos Y le perdemos mucho tiempo La verdad Vale Tiro vital Nemifica En serio Vale Tineblas Venga Vamos Morado Mátalo Uy Casi lo mata La verdad Yo que le falta Dos Pokémon Y le falta Uno más Dale Picotazos Ven Espero que no me lo envenene No me mufica nada O que Mierda Ahora no se puede mover ¿Sabes? Madre mía Este combate Está haciendo tal ¿No? Vale Tineblas Saltar Tiro vital Venga Por favor Mátalo Vale Aullido El ataque El ataque subió Desarrollo El ataque especial Subió Tiro vital Vamos Muerto Vale No muy eficaz Pero lo hemos eliminado Así que perfecto Tineblas Tiro vital A ver si lo matamos A ver si lo matamos Vale Pues lo hemos vencido Perfecto Hago un Pokémon más Vale Nivel 20 ya Perfecto Vale O al final Hemos ganado Vení Vale Vale Muy bien Así se hace No hay que No hay cuánto Vale Vale Otra En la Pokémon Pues mira cuánto Estoy grabando Ah vale Perfecto Sin que Podemos seguir Un poquito más Hola Nos trae una crisis Sorpresa Soy Lidia Espero que esté Estupendamente Quería decirte Que acabo de ganar Un combate Mi Wingu Se ha esforzado Un momento Para que ganaremos Ganaramos Nos vemos Para decirme eso Que habéis ganado Un combate Me llamas O la verdad Es que un poquito Tonte Pero bueno Vamos a ir a curar Nuestros Pokémon Si que si Que si Curamos un poquito Los Pokémon Vale Vamos a seguir Un poquito más Que la verdad Que tampoco Me está nada mal No sé si vamos a llegar A la ciudad Sin que Pues bueno Vamos a seguir Un poco más Ya que A ver Que pasa Vamos a seguir Un poquito más Vamos Un saltito Uy Vale No puedo No quiero ser Mami Aunque no hagas Ningún barco Puede cruzar Ríos y males Teniendo un Pokémon Que sabe hacer Se lo puede contar Con los Pokémon Para un montón de cosas Vale Cuando eres pescador Tiene estar bien equipado Pero cuando eres entrenador Tiene que tener Un buen corazón Y amor por los Pokémon Por supuesto Vale Así que Madre mía Yo no sé Dónde tengo que ir Vale O no Mejor no me la juego Que creo que Me la va a matar Y si Vamos a sacar Ario Ay Dios mío Nada ¿Qué me pasa? En la garganta ¿Qué me pasa hoy? La extradición Esa es una técnica Muy mala La verdad Es mala que me la hace Bastante de ese No sé que me pasa hoy La verdad Siempre cuando grabó Me pasaron No sé por qué Vale Golpe cabeza Golpe cabeza Uy Casi lo mato Super cénico Falló el ataque Golpe cabeza Perfecto Vale Un poquito de experiencia Pues la verdad Unai Unai Vamos a matarlo Seguramente Que no Subamos Y tenemos Unai Supongo Alien que diga Golpe cabeza Siempre me confundo De Pokémon No sé por qué Vale Golpe cabeza No modificado Impartrueno Vamos Golpe cabeza No está confuso En serio Vale Golpe cabeza No modificado Ya lo sé Eco metálico Defensa especial Vale Vale Golpe cabeza Venga Otro golpe cabeza Vale Golpe cabeza Y Primer Pokémon Eliviltado No sé si Si habrá otro Pokémon Sin que No sé si Tiene otro Vamos a seguir usando Con Arian Vale Lo digo Otro Pokémon Más acá Vale Golpe cabeza Dios mío Un toque Pues perfecto Pues la verdad Es que no tengo ni idea Donde tengo que ir Vamos Vale Gano un poquito de experiencia Tiene que venir a verme Cuando hayas Me acordan mis composiciones Vale Vale Otro Si pero Ahora es que Tengo yo La Poké Nada Siempre está Todo el mundo Pidiéndome Pidiéndome Su número Vale Pues perfecto A mi me da igual Si no es aquí Así Que pues En serio Que tengo que pasar Un poquito de agua Vale Pues Portugal Petaria Ferrica Así Que ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? En serio Puedo subir arriba Vamos a coger la bicicleta Vale Vamos a subir para arriba Vale Creo que para arriba Creo En este es mi tipo Preferido de Pokémon Vale Perfecto Vale Vamos a subir Vamos a subir para arriba No sé Creo que para arriba Eso espero Y ahora voy a ver Tutorial Por ahora Ay que me encanta Este Pokémon Es Sunrise Me encanta Es super guay La verdad En ataque rápido Golpe de cabeza Ay Dios mío Ya estoy aquí otra vez No Perdonadme por hacer El minicorte Viene mi madre Siempre En serio Ay Dios mío Siempre viene mi madre Si habéis escuchado De verdad Que disculpa Ahora iré a un minicorte A ver si puedo hacerlo Espero no Haré el minicorte Ahora cuando Ese minicorte Para que no lo escuchéis A ver como lo hago Así que voy a intentar hacerlo Golpe de cabeza Ataque rápido Vale Falló Arañazo Perfecto No No mucha vida La verdad Golpe de cabeza Vale Desarrollo Vale Perfecto Riso defensa Ajá Vale Un golpe de cabeza En serio Ataque rápido Vale Un paralizador No me lo creo Me ha paralizado Mi Pokémon Vale Este es el último combate Que hemos tenido Vamos a terminar el video De hoy Porque si no Vamos a ser súper largo Vale Arion falló Perfecto Me encanta Es que Arion Me encanta fallar La verdad Ataque rápido Vale Un golpe de grito Perfecto Muy buena zona Vale Delicioso Perfecto Vale Perfecto Golpe de cabeza Falló Ay mi Vale Defensa Ataque Ataque rápido Y ganamos Pero ha sido Bastante fácil La verdad Vale Vale Perfecto Más dinero Vale Lol ¿Cómo es ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno No vamos a seguir más Porque si no Va a ser Va el video más largo Voy a mirar Muchito De este cartillo Antes de De pedir el video Vale Pues vamos a dejar El video de hoy De Pokémon Perdenme Para hacer ese mini corte La verdad Que mi madre viene siempre A ver que hago No se porque No voy a estar tan curiosa Pero bueno No pasa nada Así que Vamos a dejar el video por hoy Espero que haya gustado Darle like Suscribirse a mi canal Compartir Comentar Etc Y bueno Uno de los comentarios Que me encantaría Que me lo digas Pues los comentarios De siempre que digo no Por si voy más de nivel Pues me lo dije Bueno Me dije Que si voy bien de nivel No voy a enseñar mis Pokémon Vale Datos Ahí tenéis Nivel 18 19 19 23 21 20 Yo la verdad Es que creo que Voy bastante bien La verdad Así que pues Pues vamos a dejar el video Por hoy Espero que haya gustado Y gracias por todo La verdad es que Es perfecto Por estar con ustedes ¿No? Y ya la verdad Es que ya son 11 capítulos ya De Pokémon Edición Esmeralda Y cada vez Hagan más ¿No? Así que mañana Tenéis otro capítulo De Pokémon Edición Esmeralda Si todo sale bien Copes Party 1 Y bueno Pues vamos a dejar el video Por hoy Y gracias por todo ¿No? Ya comentadme Lo que ustedes Esperen Ya somos 30 Escriptores Os vuelvo a repetir De hacerme un más Y ya No pasa nada La verdad Pero bueno Estoy comenzando En Youtube La verdad es que Yo veo ya un medio largo Y bueno Yo creo que Estoy siguiendo bien Cada vez Ir mejorando Sin que No os preocupéis Y bueno Vamos a dejarlo ya Un abrazo Y hasta el siguiente video Chao Chao Gracias por ver el video